Como tú no hay na' que es lo que tú me da, tú me haces volar, contigo quiero ma' y ay Como tú no hay na', sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú no hay na', que es lo que tú me da, tú me haces volar, contigo quiero estar Como tú no hay na', bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Ella, no siente nada, no me habla, no me besa, oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca, oh Oh, 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 sabe que te quiero, oh, 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 que por ti me muero, oh, 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 escucha a mi niña, yo te dejo de menos Como tú no hay na', que es lo que tú me da, tú me haces volar, contigo quiero ma' y ay Como tú no hay na', sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces soltar Como tú ninguna, de eso no hay duda, subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas, linda princesa, dale, vengo unido esta noche, tú seas mi presa Oh, 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 sabe que te quiero, oh, 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 que por ti me muero, oh, 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 escucha a mi niña, yo te dejo de menos Como tú no hay na', que es lo que tú me da, tú me haces volar, contigo quiero ma' y ay Como tú no hay na', sígueme junto al mar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', que es lo que tú me da, tú me haces volar, contigo quiero estar y ay Como tú no hay na', bésame sin parar, no te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay na', bésame sin parar, no te dejo de amar